Yo no puedo aguantar No sé si soy capaz Y no puedo fallar Tú has hecho tanto ya Salvaste a un millar Es algo ejemplar Y al final Me salvaste a mí también Hay algo que yo muero por decir No hay nada igual No hay nada igual Te amaré por siempre Y no hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual Te amaré por siempre Y no hay nada igual No hay nada igual ¡Gracias!